Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Porque no es posible para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Le damos gracias por estar con nosotros. Estamos teniendo una serie llamada Espíritu Santo. Tenemos invitado al ingeniero Fernando Banuet, quien está dando una explicación amplia, sencilla, no porque no sea profunda. Es sencilla para que todos podamos entender acerca de la personalidad, los atributos y acerca del poder del Espíritu Santo. Bienvenido, ingeniero, nuevamente. Gracias por estar en estos programas. Vamos a estar teniendo más programas de estos porque yo creo que necesitamos tocar a profundidad este tema tan hermoso. Hemos estado diciendo que el Espíritu Santo y usted alguna vez escuchó que la gente piensa que es una palomita. Es algo tan grande, es algo tan sublime que usted lo va a entender y lo va a conocer. Quisiera por favor pedirle, ¿nos puede hacer un pequeño extracto de lo que vimos en el programa anterior, por favor? Y de continuidad a lo que estamos hablando. Sí, cómo no, pues muchas gracias por la invitación de nuevo y es una bendición para mí estar compartiendo esto que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, pues sí, retomando un poquito lo de la plática anterior, yo estoy hablando acerca de la palabra de Dios, algunas cosas ahí para fundamentar lo que íbamos a estar hablando del Espíritu Santo, para que la gente que nos está viendo pues tenga confianza de que lo que estamos compartiendo está bien soportado. ¿Verdad? Que no son cosas que nosotros imaginamos o que alguien nos platicó por ahí, sino que son cosas como dijo Pedro, no son fábulas artificiosas, ¿verdad? Y bueno, empezamos a hablar acerca de lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios, o sea, donde está diciendo acerca de la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo que está deseando que esté en cada uno de nosotros. Esa comunión con el Espíritu Santo quiere decir que nosotros debemos de tener compañerismo con el Espíritu Santo. O sea, imagínense qué bueno es poder decir yo tengo compañerismo con Dios. Imagínense. Entonces, aquí esa palabra comunión viene del griego koinonia, que quiere decir compañerismo, quiere decir interacción. O sea, que podemos tener una relación personal con el Espíritu Santo también. Entonces, y ahí están los tres, el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo, bueno, le llaman la tercera persona de la Trinidad, pero él también, él es Dios y él es una persona. Mucha gente piensa en el Espíritu Santo y piensa que es un poder, como decía, como usted decía, no es una paloma. O sea, decía que había descendido sobre el Señor Jesucristo en forma corporal como paloma. No, 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 no quiere decir que, no está diciendo que es una paloma, no es una paloma. Y también personas hablan del Espíritu Santo y lo identifican con poder, pero el Espíritu Santo no es un poder. Él es la fuente del poder. Sí, sí. Él es la fuente del poder. Entonces, es importante que nosotros lo conozcamos, que busquemos la unción del Espíritu Santo, porque es más, sin el Espíritu Santo nosotros ni siquiera nos podríamos acercar a Dios. Así es, mire, fíjese usted, si usted quiere prender el motor del carro, tiene que tener batería. Quítenle la batería y préndalo. Sí. Es la fuente de poder. Así es, así nosotros igual también debemos de estar bien unidos al Espíritu Santo, tener ese compañerismo, esa colonia de la que habla la Escritura, ¿verdad? Y quisiera yo también hablar algunas características que tiene el Espíritu Santo. Mire, si nosotros vamos en Enemías, quisiera que fuéramos ahí, Esdras, Enemías y Esther. Sí. Nosotros podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, la verdad, me emocionan estas cosas, la verdad. Ahí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es bueno después de Esdras, ahí encontramos nosotros a Enemías. Sí. En el capítulo 9, nosotros podemos ver aquí donde nos está diciendo en el versículo 20, dice la Escritura, dice, y enviaste, bueno, está hablándole aquí al pueblo, está hablando del pueblo de Israel. Ajá. Y está diciendo desde el versículo 18, dice, además cuando hicieron para sí besar refundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Dice, la columna de un nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y dice el versículo 20, dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Pero dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo es bueno. El Espíritu Santo es bueno y igual que el Padre y el Hijo desean lo mejor para nosotros. Y de hecho, fue enviado, el Señor Jesucristo dijo, les voy a enviar a otro en lugar mío para que no estén solos. Es como si yo, como está diciendo cuando dice eso, es como si yo mismo estuviera aquí con ustedes. Así va a estar el Espíritu Santo para ayudarlos. Y como usted dijo en el programa pasado, es el gran consolador. Y vamos a ver más adelantito todas las cosas en las que el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa. Amén. Y nosotros vemos también en el Libro de Romanos, después del Libro de los Hechos, nosotros encontramos el Libro de Romanos. Y ahí en el capítulo 15, ahora vamos a abrir un poco más la Biblia que en la clase pasada, porque sí me interesa mucho que ustedes puedan ver, que puedan comprobar lo que estamos compartiendo aquí, ¿verdad? Que está bien soportado por lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, dice aquí en el capítulo 15 de Romanos, versículo 30, dice aquí, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Dice, imagínense, por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo es una de sus características, ¿verdad? Es amoroso. Así es. Ya vimos que es bueno, es amoroso. El Espíritu Santo es una persona. Así es. No, no, no es un fuego. No es una paloma. Se puede representar. Sí, de hecho es un simbolismo el Espíritu Santo. Sí, simbolismo. Sí. El fuego, el aceite, el vino, son simbolismos del Espíritu Santo. No quiere decir que son eso. Así es. Entonces, vemos nosotros, vimos en Enemías que él es bueno. Sí. Estamos viendo aquí en Romanos que es amoroso. Que es amoroso. Es una persona amorosa, ¿verdad? Y es una persona que también habla, ¿verdad? Sí. Si nosotros vemos, me gustó mucho al estar checando algunas cosas acerca del Espíritu Santo, mientras estaba estudiando algunas cosas para esta reunión. En el capítulo 1, más bien en el capítulo 2 y 3, cuando el Señor Jesucristo está dando la revelación a Juan acerca del mensaje para las siete iglesias, nosotros vemos que al final del mensaje que le manda a cada iglesia, le dice, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, o sea, está diciendo, si alguno tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice, o sea, que habla. Habla, sí. Qué importante es que nosotros sepamos, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es, escuchar la voz. Y yo recuerdo un hijo mío que estuvo en un instituto bíblico, le decía yo, le decía yo, ¿sabes qué? Aprende o aprende, busca la manera de conocer la voz del Espíritu Santo, porque si tú llegas a conocerla, mira, vas a poder estar platicando con él todo el tiempo. Cuando tú aprendas a escuchar la voz, cuando la identifiques, vas a poder decir, me está hablando Dios, me está hablando el Espíritu Santo. Y no te vas a equivocar en lo que vayas a hacer, porque vas a ser dirigido por él. ¿Verdad? Sí. Entonces, es bien importante saber que el Espíritu Santo es amoroso, que el Espíritu Santo es bueno, y que el Espíritu Santo también habla. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, en el versículo 19, cuando está hablando ahí la Biblia, acerca de cuando Pedro estaba orando en la azotea, cuando un ángel se apareció a Cornelio y que le dijo, ¿sabes qué? Ve, envía hombres para que traigan a Pedro, porque él te enseñará cosas que necesitas saber tú y tu casa. Entonces, vemos ahí que está Pedro orando en la azotea, después de la visión que tiene de toda la clase de animales que ven, un man y todo eso. Y entonces, escucha una voz que le dice, Pedro mata y come, y dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás, dice. Entonces, pero bueno, está en eso y le dice, la voz dice que le repite, ¿sabes qué? Lo que yo he limpiado no lo llames tu común. Entonces, más adelante, cuando está Pedro en esto y ya llegan los hombres que había mandado Cornelio, entonces dice que el Espíritu Santo le dijo, ahí están unos hombres y te buscan. Le está diciendo el Espíritu Santo, le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Oye, qué hermoso será que nosotros sepamos cuando el Espíritu Santo... O cuando dice... Nos está diciendo algo. Cuando nos puede prevenir. Sí, sí, bueno, de hecho, sí, de hecho... No te vayas por allá, ¿verdad? Sí, de hecho, eso, ahorita que dice eso, me recuerda en el capítulo 20 del libro de los hechos cuando... No dejó pasar a Pablo por aquí, ¿verdad? No lo dejó pasar. Bueno, sí, de hecho, hay algunos lugares en donde dice que les prohibió a ellos ir y hablar la palabra en algunos lugares. Sí. Y dice usted, bueno, pero si el hablar la palabra, el predicar la palabra es bueno, ¿por qué se los prohibió? O sea, dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios y las que nos han sido reveladas son para nosotros y para los hijos de nuestros hijos y para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces no sabemos, pero él conoce todas las cosas y él sabe por qué en un momento dado... Es que yo también traía eso de que no le permitió, para el Espíritu no nos permitió pasar por ahí, por algo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, les pudo prevenir algo. Y ahorita que dice eso, me recuerda un pasaje cuando Pablo está diciendo en el capítulo 20, el libro de los hechos, está diciendo, dice, aquí dice, voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo, dice, me muestra, dice, que por todas las ciudades me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, salvo que el Espíritu Santo me muestra que en toda la ciudad me esperan prisiones y tribulaciones, dice, pero de ninguna cosa hago caso en estimo precioso a mi vida para mí mismo, dice, con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar a conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, entonces ahí vemos cómo estas personas, vemos cómo Pedro, vemos cómo ahora Pablo, que le estoy comentando este pasaje, estaban bien afinados con la voz del Espíritu Santo porque lo conocían, hermana. Y qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar esa voz, que sepamos, y realmente no es muy difícil empezar a afinar nuestro oído con el tono de voz del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo jamás nos va a mostrar algo o jamás nos va a instruir algo que sea diferente a lo que vemos en la palabra de Dios. En la reunión pasada nosotros vimos acerca de lo que nos recomienda Pablo a los colosenses, de que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Entonces, si nosotros tenemos mucha palabra en nuestro corazón, no va a ser muy difícil saber cuando el Espíritu Santo nos está hablando porque lo que él nos diga va a estar alineado con lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto, porque muchas cosas hay que nosotros no sabemos si son correctas o no, aunque parecen buenas a veces. Sí, tan es así que otro de los atributos del Espíritu Santo que quiero mencionar está en el capítulo 8, en el libro de Romanos, donde está hablando, dice que acerca de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, o sea, dice que hemos de pedir como conviene, dice no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, con gemidos indecibles, dice, conforme a la voluntad de Dios, esa es una ventaja, esa es una bendición que nosotros tenemos la seguridad de que cuando nosotros no podemos saber si lo que vamos a hacer es correcto o no, porque yo puedo pensar, bueno, yo necesito comprar este terreno, un ejemplo. Y es bueno, porque, pues bueno, es para el patrimonio de mi familia, para esto, para aquello, pero puede ser que no convenga si ese terreno el día de mañana va a tener algún problema. Sí. Entonces, el Espíritu Santo me puede decir, ¿sabes qué? Eso es bueno, pero no lo compres. Así es. Tengo, y siempre Dios tiene algo mejor para nosotros. Así es. Nunca nos debemos de sentir mal cuando algo no nos sale como nosotros quisiéramos, porque siempre Dios nos va a llevar a algo mejor. Señor, porque dice la Escritura, dice que, 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 que él es, dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, que usted pide algo y él le va a dar algo mejor. Mejor. La va a sorprender con algo mejor de lo que usted está pidiendo, porque dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice aquí, dice que es el que escudriña los, dice, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Verdad? Sí, es, 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 es un recurso que, 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 que Dios nos ha dado, por ejemplo, ahí específicamente va por, 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 por el, va por un sentido en cuanto, en cuanto a, en cuanto a la oración en lengua. Sí. ¿Verdad? Oración en el Espíritu. Porque ahí nosotros oramos, pero bueno, es otro tema en el que oramos nosotros y, y este, y nosotros no, no entendemos lo que estamos diciendo, pero ahí lo que acaba de decir usted es, 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 es correcto. O sea, el Espíritu sí sabe y él intercede por nosotros de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica que, que del Espíritu Santo, o sea, vimos que es bueno, que es amoroso, este, que habla, que habla también, ¿verdad? Este, vimos cómo le habló a Pedro, cómo, cómo, cómo le habló, este, a Pablo, ¿verdad? Antes de ir a Jerusalén y también vimos nosotros que intercede por nosotros, pero también hay otra cosa, este, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Ajá. Nosotros en el, en el, en el, en el, en Primera Corintios, en el capítulo 12, nosotros vemos ahí, está, está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y él dice que, que me gusta porque, porque, eh, me dice, él reparte como, los dones como él quiere. Sí, usted tiene voluntad. Sí, nadie puede decir, nadie puede, puede hacerse, este, puede adjudicarse los, los dones como propios porque, porque, de hecho, nadie puede decir yo tengo los dones del Espíritu Santo porque él, para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten necesita, necesita, necesita que haya, que haya un, un momento y que haya una necesidad, ¿verdad? No, 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 no podemos, no es para vanagloria del, del, del cristiano. Aparte, no podemos nosotros decir, yo, yo tengo el don de hacer milagros, fíjate, tú, o, o, es una gracia que el Espíritu Santo te está dando, ¿verdad? Sí, sí. Dice. Y no siempre. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y como dijo usted, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Así es. Sí, entonces, esa es otra, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de que, de que es una persona y que ya estamos diciendo, o sea, cuáles son las características de esta persona y, y vamos a mencionar solo algunas porque hay muchas más, ¿verdad? Sí, pero sí, sí, considero que es muy importante lo que está usted hablando porque también aquí como persona entre humanos nos ofendemos y nos sentimos. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Él, no siendo humano, se contrista, y eso es lo que usted está hablando ahorita de la personalidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que está hablando usted porque para ver como, como persona es amoroso. Sí. Habla y vamos a llegar a eso, a eso de que también se siente, ¿verdad? Cuando se contrista. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, nosotros vemos en el, en el capítulo cuatro de Efesios, en el versículo veintinueve. Sí. Ahí dice, dice, y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí. No contristeis, o sea, él se contrista cuando nosotros, es como, y yo pienso en esto y, y me viene ahorita el, el ejemplo. Por decir, cuando nosotros, este, estamos instruyendo a alguno de nuestros hijos. Sí. Y no nos hacen caso, nosotros los estamos instruyendo para provecho. Y, 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 pues a veces nos da tristeza que no, que, que no entienden lo que nosotros les estamos diciendo. Y imagino que es, que eso es lo mismo con el Espíritu Santo cuando, cuando nosotros hacemos esto. De hecho, cuando, cuando Esteban les estaba, les estaba compartiendo ahí, nosotros lo vemos al final de, de, de su discurso antes de que fuera sacrificado, este, apedradas por ahí. Dice la Biblia que, él les decía, dice, vosotros resistís al Espíritu Santo igual que vuestros padres. O sea, lo resistieron. Sí. No, 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 no le abrieron su corazón para ser guiados y para ser dirigidos por él. ¿Verdad? Sí. Yo creo que vamos a estar, comenzar el otro programa, ¿verdad? Pero antes, me gustaría que se dirigiera un poco para que acerca de antes de recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Una revelación de ser, de recibir a Cristo. Sí, pues, bueno, la Biblia dice que para recibir al Espíritu Santo solamente necesitamos nosotros tener sed, ¿verdad? Para recibirlo y ahí donde tú estás, ahí, para todas las personas que nos están viendo en este momento, yo quisiera decirte, si tú nunca has recibido el Espíritu Santo, lo puedes recibir. Lo único que necesitas es tener hambre por ese, por, por, por esa, por esa presencia de Dios en tu vida. Y lo único que necesitas también, pues, es, es disponer tu corazón, así como recibiste a Cristo, este, todas las cosas de Dios se reciben por fe, ¿verdad? Entonces, solamente necesitas tomarlo, como cuando alguien te da algo, este, solamente necesitas tomarlo por fe y hacerlo tuyo ahí donde estás. Este, yo voy a pedir a Dios el Espíritu Santo para que tú lo puedas recibir y voy a hacer una oración para ello. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, yo pido, Señor, por cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya a sus corazones, Padre. Hay personas que nos están viendo, Señor, que tienen hambre, Señor, de tener esa experiencia, Señor, contigo, con el, con el Espíritu Santo para poder ser guiados y dirigidos por él. Señor, bendícelos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, y que, Padre, que ellos puedan ver, Señor, esas profundidades que tú has provisto para nosotros, Señor, y que solamente nos pueden ser reveladas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por bendecir a cada una de las personas que nos están viendo. Gracias por bendecirlos con el Espíritu Santo, Señor, y su poder. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, sí, claro que sí. Entonces, estamos viendo, nada más recapitulando, vimos que era bueno, que habla, ¿verdad? Él es amoroso. Amoroso, amén. Él nos da enseñanza, pero vamos a seguir viendo acerca de más de, todavía tiene mucha personalidad más, el Espíritu Santo. Vimos que también no debemos contristarlo. Y mire, ¿sabe una cosa? Vamos a llegar a que el ingeniero Banuette nos diga acerca de cuándo lo ofendemos. Lo ofendemos y muchas personas lo hacen a propósito. Es, 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 hay otras personas que niegan su existencia. Y yo, yo los, como digo, puedo retarlos a ustedes en este aspecto, no es de, no es de venganza nada de esto, sino que al pedirlo, usted lo va a necesitar. Si usted quiere conocer que existe, pídalo, que venga con usted y no va a querer que se aleje de usted, porque es una presencia, aquí en este estudio hemos sentido la presencia del Espíritu Santo. Así es, así es, ahorita que lo está hablando, la presencia del Espíritu Santo, y vamos a orar para que usted también, ahí donde se encuentra, sienta la presencia hermosa del Espíritu Santo. Es una presencia que usted tiene que conocer y anhelar. Así es. Entonces, vamos a quedarnos para otro programa, por favor. Este, le vamos a ver una tercera parte, quizá más. Por favor, acompáñenos en el siguiente programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración. Donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas, he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón a mis pecados, dame vida eterna, dame Señor vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y inscríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Nada es imposible para Dios. Cuando la ciencia dice lo puedo más. Nada es imposible. Para Dios.